Dice don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, lo importante para que salga una causa adelante es que tengáis un santo, porque si tenéis un santo, enseguida aparecerán personas que quieran ayudar. Me cuentan las hermanas que en el verano de 2019, estando ellas rezando en la capilla, suena el teléfono, es un señor de Palma de Mallorca, que les cuenta lo siguiente, un amigo mío entró en una iglesia de Madrid y cogió unas estampitas, que ahí había, puso un sobre y me la envió. Desde que la recibí he sentido la necesidad de ponerme en contacto con vosotras, porque me contéis algo de la Madre Luisa. Este señor no ha perdido el contacto con Cedia y las hermanas, y ha repartido muchas estampas, libros, diacrucis en Palma de Mallorca. Este es uno de los muchos ejemplos de lo que está pasando en estos momentos. Cedia se ha convertido en apóstol de Madre Luisa, hasta el punto de que se ha sentido y amado a escribir su biografía. Le damos la palabra para que nos explique cómo ha sido todo este proceso. Buenas tardes, saludo a don Pablo Powell, nuestro párroco, al párroco de Río Tinto y el diácono, venidos especialmente para este acto, al párroco de los Palacios y Villafranca, que también va a concelebrar, y también al párroco del Castillo de las Guardas. Quiero también agradecer a Onda Minera, que está grabando este acto, al director del Colegio Diocesano, Nuestra Señora de las Nieves, de los Palacios, al coro venido de Fuenteridos y de Sevilla, por su presencia aquí, a todos los que habéis venido para este acto tan importante para nosotras, como es la presentación del libro de la Biografía de la Madre, a todos los que habéis venido de Nerva, de Huelva, Sevilla, Madrid, e incluso a una persona que ha venido de Alemania, especialmente para este acto, no sé dónde es Margarita. Gracias a todos por venir. Y quería agradecer en particular al editor del libro, don Pablo Cervera, que es una persona con muchísimo prestigio, fue director de la BAC, se ha convertido en un gran editor de muchos libros, que accedió a editar nuestro libro con todo cariño y que además lo ha hecho desinteresadamente y me ha ayudado muchísimo. No solo me ha ayudado a editar el libro, sino que además me presentó al Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla, don Teodoro León Muñoz, para que prologase el libro, que lo hizo en un tiempo récord, ha sido una cosa impresionante, y asimismo también me puso en contacto con la editorial Montecarmelo, que es una editorial que tiene mucho prestigio, que trabaja muy bien, con mucha profesionalidad, tiene mucho renombre, y como veréis, el resultado creo que ha sido magnífico, más que nada también, no por mi parte, sino por la suya, como editorial. Y también quería agradecer a mi padre, Manuel Hierro, a mi hija Clara y también a mi marido por las correcciones del libro, y por supuesto a Juan Francisco Román, que me proporcionó su libro, Alcalde desde la Villa de Nerva, que me ha ayudado a estudiar el contexto histórico de aquella época en la que mi tía Luisa se desenvolvió. Por supuesto, nuestra queridísima amiga Carmen Feito, que es una declamadora como un piano, es una profesional buenísima, y que ha puesto voz a todas y cada una de las poesías que escribió la madre Luisa, lo ha hecho con todo cariño, con toda dedicación, y también desinteresadamente, y mañana estará presentando el libro en Huelva. Así que comenzamos ya a lo que es la presentación del libro. Quería que supierais cuál ha sido el motivo por el cual se ha escrito este libro. Bueno, ya lo ha introducido Don Palo, pues hemos ido recogiendo muchos testimonios, muchos favores de la madre Luisa, que han sucedido por su intervención y que hablan de la fama de santidad que desde su muerte ha venido teniendo y lejos de desaparecer, pues sigue extendiéndose poquito a poco, como una mancha de aceite. Yo puedo dar fe de que los testimonios que hemos ido recogiendo hablan de algo especial que tenía la madre, que ha ido dejando una huella profunda en todas las personas que la han ido conociendo, de tal manera que se ha convertido como en una luz, que ilumina nuestro camino y yo, en mi humilde opinión, podría decir que se ha convertido, sin ella saberlo, ni siquiera sospecharlo, como en un faro, en un faro que ilumina el pueblo de Nerva. Yo creo que esto es un camino que está comenzando y que tiene que darse a conocer. Entonces, ¿cuál ha sido realmente el motivo de escribir el libro? Había que dar a conocer todo esto y había que perpetuar su memoria y darla a conocer. Como de hecho, nos recomendó el obispo al ver el libro, dijo, pues es que esta biografía la tenéis que dar a conocer. Bueno, y eso es lo que estamos pretendiendo hacer. Entonces, bueno, pues una vez que ya determinamos proceder a la escritura del libro, pues ¿quién lo iba a hacer? Pues las hermanas, lo normal, ¿no? Ellas han convivido toda la vida con la madre, pues era lógico que ella lo hiciera. Pero verdaderamente ellas no podían hacerlo porque ellas se dedican al cuidado de las ancianas que con eso ya tienen más que suficiente. Entonces, pues claro, yo dije, bueno, ¿en qué lío me he metido? Como me dijo mi editor, vaya fregado en el que te has metido. Pues bueno, el señor me ha ayudado y ha salido adelante el proyecto. Pero hablando con un sacerdote amigo, el padre Higia me dijo, bueno, es que Celia, tienes que hacer un verdadero estudio de investigación. O sea, que no te vale escribir cualquier cosa. Así que ya, pues le pregunté a las hermanas, pues mira, ¿qué tenéis de ella? ¿Cuáles son sus escritos? Había que sacarlo toda la luz, todas las cartas que ella tenía. y poquito a poco, pues fueron saliendo una tras otra hasta 355 cartas, que las he contado por curiosidad, han sido muchísimas, más de un mes simplemente enviando cartas las pobres, que sin tiempo, por las noches ahí, las iban escaneando, me las mandaban y yo las iba ordenando, las iba clasificando, iba, había dos tipos de cartas, las que ella recibía y las que ella escribía. ¿Cómo se sabe lo que escribía? Pues porque guardaba los borradores manuscritos, que son un tesoro, eso es una delicia, ha sido precioso leerlo. Entonces, bueno, pues yo los transcribía y luego iba extrayendo los contenidos y utilizándolos conforme se iba necesitando en cada capítulo del libro. Después, aparte de las cartas, había unos borradores que también escribía para las charlas que daba ella a lo largo de toda la zona de la cuenca minera porque ella era delegada de Acción Católica y entonces, pues las charlas que daba son preciosas y de un contenido maravilloso y luego también había otros escritos. Pero básicamente, las fuentes bibliográficas del libro son de dos tipos. Por un lado, todos los escritos de la madre, que son el origen de la obra, las poesías y las cartas y luego, por otro lado, los testimonios de las hermanas que me tenían que ir informando sobre distintos aspectos de su vida que yo desconocía o sobre su espiritualidad o sobre cómo trataba a las ancianas, a las niñas, la convivencia diaria, el día a día, tantos y tantos aspectos que iban saliendo al escribir el libro. Entonces, ¿cuál es la estructura del libro? Tiene tres capítulos. El primero es de su vida, el segundo su obra, la obra de Jesús Nazareno que ella fundó y el tercero es su espiritualidad y su carisma. Entonces, con respecto a las obras, el origen de la obra, bueno, después de estos tres capítulos, los tres capítulos tienen una serie de subcapítulos, de tal manera que son cortitos y creemos que son fáciles de leer según nos han dicho. Y después de estos tres capítulos vienen tres anexos que son el origen de la obra, las poesías y las cartas. Os voy a confesar cómo fue mi contacto con el origen de la obra que escribió mi tía Luisa. Al día siguiente de fallecer, pues me dice la hermana Maripili así con mucho sigilo me lleva allí a su celdita en la primera celda y me dice, me trae unos papeles y me dice Celia, esto lo escribió la madre y léelo si quiere así como no sé, como quien descubre algo que no sabe muy bien si descubrirlo o no, o sea, como con un poco de temor. y dice, léelo si quieres. Total, que yo creo que era la primera persona fuera de la comunidad que lo leía, para mí fue un privilegio. Le pregunté si me podía poner una toquilla morada que ella se ponía habitualmente que estaba allí encima de la silla y me dijo que sí y me la puse y empiezo a leer y yo me emocioné de tal manera que no paré de llorar porque es que era yo decía pero ¿cómo es posible que tanta gracia de Dios tanta providencia tanta humildad tantos tantas experiencias místicas haya tenido escondidas y yo sin enterarme toda una vida o sea, porque yo me he criado con ella, ¿no? como quien dice y bueno, luego yo viví en Madrid pero siempre mantuve muchísimo contacto muy habitual y si no pues por teléfono y un contacto muy espiritual con ella, pero nunca jamás desveló nada de todo esto yo decía Dios mío ¿cómo puede ser? me emocionaba al leer todo esto y bueno, pues eso que ella jamás habló de ningún escrito con nadie ni del origen de la obra ni de las poesías todo lo tenía escondido para ella ella no quería figurar ella quería pasar desapercibida por completo y la verdad es que todo esto es muy impresionante muy admirable con respecto a sus poesías pues son de una belleza inconmensurable no solo porque rimen bien y porque tengan su métrica y su ritmo que yo de esas cosas no entiendo pero me suenan bien ¿no? sino por sobre todo por su contenido es un contenido místico ¿no? o sea, las poesías ella las escribía no para hacer bonito sino porque era era como la manera que tenía ella de expresar a través de su alma lo que ella sentía y de relacionarse con Dios ¿no? de relacionarse con el Nazareno y con la Virgen y de expresar pues sus sentimientos su a lo mejor su necesidad de recurrir antes antes de la ayuda del Señor cuando tenía unos dolores terribles o su alabanza o su acción de gracias o sea, que eran verdaderas oraciones ¿no? es como una ventana abierta a su alma por el que uno puede atisbar todas las profundidades de su alma toda su riqueza interior que eso es una belleza y conforme más se lee más se les trae el jugo ¿no? es como la buena música cuanto más se oye no te cansas sino todo lo contrario es que vas sacando como nuevos matices pues eso es lo que ocurre con las poesías ¿no? y por último las cartas las cartas son son muy importantes según me dijo el editor la verdad porque bueno eso es como que a la hora de estudiar la causa de beatificación se le da mucha importancia a las cartas porque ahí expresa expresa todo todo su interior todos sus pensamientos sus sentimientos todo todo se expresa porque es como ella se comunicaba entonces de ahí hemos seleccionado especialmente las cartas que ella escribió al obispo don Pedro Cantero Cuadrado que fue el que construyó este edificio la casa que tienen ahora que era como un padre para ella y además el obispo este le pidió que mensualmente le enviase pues una carta como un parte mensual donde le tenía que contar todo lo que hacían como atendían a las ancianas todas las novedades de cada mes y ella le escribía con todo detalle a todos los niveles a nivel pues de caridad de las obras de caridad a nivel de como se mantenían las cosas que hacían para mantenerse a nivel espiritual como estaban las hermanas o sea que son de una riqueza impresionante y después están también todas las cartas que eso me lo pidió el padre Cervera o las todas que son de una riqueza impresionante las que ella escribió a don José María García Leiguera esos son ya sublimes ya no hay palabras porque ahora mismo es venerable no sé si lo sabéis don José María García Leiguera cuando fue obispo de Huelva pues la madre siempre habló de él como un santo lo consideró siempre un santo y ahora es venerable a su vez él fundó una orden religiosa y las cartas eran pues como de una santa a un santo o sea es una cosa que parece que se está tocando el cielo porque es que transparenta sus virtudes y hay que leerlas para saber de lo que estoy hablando para ella era su faro de luz porque ella sufrió muchísimo a lo largo de toda su vida y no solo sufrimientos físicos que los tuvo de todos los colores de todos los tipos todas las enfermedades muchísimas desde joven hasta que murió sino también muchos sufrimientos morales espirituales como ya más adelante os haré ver un poquito un poquito este obispo don José María García Liguera en una visita que hizo a la diócesis y en concreto aquí lo refirió a Roma esto está en Roma como la visita ad limina que se llama así técnicamente y la designó con estas palabras de gran espíritu de caridad eso dicho por don José María García Liguera que era un santo él lo dice en latín magno caritatis espíritu eso la verdad es que es que os voy a decir es un regalo que tiene Nerva con la madre Luisa bueno todo lo que se ha escrito ha sido con verdad y con objetividad hasta tal punto que bueno os voy a poner una anécdota que es la siguiente cuando ya tenía escrito el capítulo de la ola terrible de las críticas y calumnias pues al cabo de unos días no sé cuánto tiempo después de repente aparece Inmaculada y dice Julia no sabe lo que ha aparecido una carta que es un testimonio del año 1940 o sea en plena ola de críticas en la que una una señora de aquí que era amiga de la casa María Josefa Ojeda que seguramente algunos la habréis conocido expresa a través de una forma de poesía pues reconociendo toda la la ola de críticas o sea las terribles críticas con perdón pero es que eso fue histórico eso es así que este pueblo le profirió a la madre Luisa durante muchos años y además abanderada por los sacerdotes esto tengo que decir que el padre don Ismael que fue antiguo párroco de aquí ha pedido perdón por eso pero bueno entonces quiero decir que después de tener escrito el capítulo apareció la prueba testimonial de que eso era verídico y eso ocurrió en muchas ocasiones al escribir el libro pues primero era el testimonio oral de las hermanas contándome un hecho y después aparecía la prueba en forma de carta o de una nota de mi tía que escribía de su puño letra en fin que la verdad es todo es verídico por si a alguien le pudiera caber la duda y ahora viene la parte más importante del libro pero no sé como vamos de tiempo y vamos regular y voy a contar muy poco todo comienza cuando ella tenía cuando la madre tenía 21 años en 1939 cuando se le representa Jesús Nazareno cargando con la cruz tuvo un encuentro con Jesús Nazareno cargando con la cruz que a ella le cambia la vida le cambia el esquema de vida de tal manera que ella a partir de entonces desea transformarse en otro Cristo o sea asemejar asemejarse con Cristo sus sentimientos a partir de ahí pretendieron intentaron ser los mismos sentimientos que Cristo que Cristo pobre humilde y cargado con la cruz ella lo expresa de esta manera queremos ser almas enamoradas de Jesús Nazareno grabando en nuestras almas la imagen de Jesús Nazareno y lo consiguió y lo consiguió de hecho era yo creo el reflejo de lo que era almas enamoradas de Cristo grabando en nuestras almas la imagen de Jesús Nazareno y ese amor ese mismo amor que tenía Jesús era el que transmitía a todo el mundo que ella atendía a los más pobres a los más necesitados a las ancianas a todo el mundo y solamente voy a decir tres cosas con respecto a su caridad en grado heroico lo vais a ver y vais a estar de acuerdo conmigo la primera ella no no se arredraba ante los enfermos contagiosos al revés ella atendía a esos enfermos que morían en sus manos a pesar de que ella sabía de hecho morían ella sabía que podía ser contagiada y podía haber muerto si hubiera muerto por ese motivo ahora mismo estaríamos ante una futura beata seguro porque el Papa Francisco recientemente ha considerado esa tercera vía de santidad que es el ofrecimiento de la propia vida por amor a los demás poniendo en riesgo su vida y perdiéndola en este caso ella no lo perdió porque Dios no quiso Dios tenía otros designios para ella pero ella asumió ese riesgo y puso en riesgo su vida hasta que extremo era su amor por los demás otro segundo aspecto es que ella quería compartir el sufrimiento de los demás le partía el corazón ver como los enfermos sufrían y entonces le pedía al Señor parte de esos dolores es que es mucho es mucho pedir porque claro uno pide algo y dice bueno lo puedes pedir con la boca chica pero pero si lo pides de verdad pues te vienen y ella de hecho pues su vida como podemos comprobar pues fue una vida llena de sufrimientos y de dolores o sea que el Señor lo escuchaba ella pedía parte de esos dolores y el Señor se los daba y ella le daba las gracias y por último el testimonio de perdón que ella manifestó con testimonios de ante ante todas las personas ante todos los sacerdotes que la pues que la injuriaban que la calumniaban ¿no? ella decía que no podía hacer menos que tuviera que ver o sea era una cosa que iba se daba por hecho ¿no? claro que sí pero además es que ella no es que fueran palabras es que ella jamás habló mal de nadie tuvo una actitud de humilde perdón y además en las ocasiones en las que se terció hacer bien a esas personas o a familiares de esas personas que la habían injuriado lo hizo lo hizo entonces son tres datos que hablan de su caridad en grado heroico y eso lo tengo lo tengo que decir bueno tenemos ahora un testigo excepcional de los primeros años de cuando la madre Luisa empezó a hacer el bien un testigo excepcional por su edad y por su cercanía con la madre mi tía Juli la madre Julia después hablará mi padre también muy brevemente casi todos sabéis que yo pertenezco a la obra a la comunidad de la obra de Jesús Nazareno pero de lo que más orgullosa estoy en mi vida y quiero deciroslo es de ser sobrina carnal de la madre Luisa ella solo tuvo dos sobrinos carnales mi hermano que está hoy aquí presente y yo nos quería con locura fuimos sus niños hasta el final yo se puede decir que me crié con ella porque mis padres vivían frente a mis abuelos y yo estaba siempre allí solo me llevaba once años bueno pues cuando ya yo luego fui mayor me extrañaba que su ilusión era visitar enfermos sobre todo los tuberculosos tenía pasión por los tuberculosos porque claro en aquella época había aquí muchos muchos casos y como no existía la estretomitina ni nada se morían muchos incluso jóvenes a ella no le importaba el riesgo que corría por el contagio que tenía aquella enfermedad ni nada visitaba a los enfermos los confortaba les llevaba lo que podía y sobre todo les ayudaba bien morir ya luego se le fueron uniendo algunas amigas y cuando la iglesia les autorizó a vivir en comunidad pues alquilaron una casita bueno dos amigas Esperanza Mora Carmen Luengo y ella alquilaron una casita medio en ruina en el paseo que seguramente muchos de ustedes todavía recordarán y empezaron a admitir ancianas yo no sé cómo se las arreglaban porque efectivamente a las ancianas no les faltaba lo necesario pero ellas en aquellos primeros años pasaron muchas escasejas yo tenía una íntima amiga Yolanda Pérez que todavía vive que por cierto por circunstancias de la vida ella pasó a formar parte de esta comunidad mucho antes que yo y todas las tardes nos íbamos las dos a la casa a ayudar a la cena de la anciana lo que hubiera que hacer los viernes salíamos con ellas a pedir por las casas como era costumbre en aquel entonces en los pobres y bueno luego ya ellas siguieron atendiendo a las ancianas y así ya se mejoraron las cosas lo que voy a contar ahora entonces ella todavía vivía en su casa con sus padres y yo estaba allí con ella un día estábamos las dos solas no sé por qué estábamos en la cocina y llegó un pobre pidiendo a la puerta como era costumbre entonces y me dice bueno ahora vamos a darle una limosna y después a besarle los pies yo me quedé entonces ella le besó los pies y luego se los besé yo este es un detalle que yo no he podido olvidarlo jamás por eso siempre pienso que si algo bueno hay en mí desde luego se lo debo a ella yo siempre la he tenido por una santa podría decir muchas cosas más pero no quiero alargar más esto eso no tiene nada que ver con la edad haber convivido tanto con la madre Luisa nuestra tía somos los únicos sobrinos como sabéis pero después hemos tenido la oportunidad triste como digo oportunidad de haber asistido a su defunción y hoy estar aquí celebrando celebrando recordando ese hecho tan lamentable su desaparición su muerte bien hoy el motivo también tan importante es que el nervense se dé cuenta de lo que ha tenido nada más y nada menos que una santa ella tuvo especial cuidado con su humildad de que no trascendieran sus acciones era más sencillo no por quitarle valor que se divulgaran se conocieran eran cosas diarias la labor de aquellas hermanas del convento con la enseñanza a tantos nervenses muchos de los cuales como sabéis brillaron después en sus respectivas profesiones hemos tenido sobrados es decirlo desde pintores hasta escritores de escultores a abogados del Estado multitud de cosas multitud y sus primeras maestras fueron aquellas entrañables monjas pero mi tía se propuso actuar siempre en lo más profundo de la humildad impregnó de esa idea a la congregación y por ejemplo puedo decir ahora se sabe ahora mismo que esta humilde comunidad religiosa es la única es la única que acoge ancianas que en este momento ya no caben en ningún sitio las mandan hasta de los hospitales a que no lo sabían ustedes y lo que se propone ahora mismo la comunidad con con el inapreciable apóstol de mi hija Celia es hacer que se divulgue esa ese espíritu de sacrificio de entrega de de bienhacer por los demás con lo que se distinguió y dio ejemplo mi tía y que imprenó después y se mantiene a las hermanas que hoy componen la comunidad hasta el punto de lo que digo que se siguen sin saber cosas de esta de esta comunidad es curioso pero es que eso que mandan de los hospitales aquí a quien tiene Alzheimer y que tienen familias que se han negado a acoger a esas ancianas y claro en los hospitales no tienen acogida las tratan si tienen alguna cosa y después pues apáñatelas como puedan apáñatelas no acógelas tú comunidad religiosa de Nerva obra de Jesús Nazareno mi papel no es otro que pedir que ustedes sean divulgadores de esos hechos y colaboren a que se extienda de algún modo y no se desaproveche la presencia permanente de aquella santa que fue mi tía Luisa Sosa Amén Bueno seguimos un poquito con el hilo de lo que veníamos contando luego más adelante de ella estuvo 11 años haciendo el bien a las ancianas a todos los enfermos a los pobres a todos los necesitados y ya en el año 50 se le volvió a aparecer el Nazareno y ya le dijo la palabra ancianas todo esto lo veréis con detalle en el libro y de las ancianas quién mejor puede hablar que una de las hermanas en este caso va a subir la hermana inmaculada a hablar sobre sobre ella y sobre su testimonio de cómo fue su su vocación aquí queridos hermanos creo que no habría cosa en la vida que yo pudiera hablar con más interés y con más cariño de cómo la madre Luisa ha guiado mi vida y la ha conducido a través de una vocación de entrega puedo decir que después de tantos años de vidas religiosas no he perdido el entusiasmo y algunas veces hasta pienso que no sé cómo las personas pueden ser felices fuera de aquí por todo ello quiero que este testimonio mío sea un hominaje de gratitud a nuestra querida madre puedo asegurar que a la edad de 18 años no me faltaba nada en la vida tenía una familia maravillosa estudiaba trabajaba en un centro de cálculos me lo ofrecieron y lo acepté y lo llevaba bien tenía cantidad de amigos y en general estaba llena de de proyectos gracias de proyectos y de ilusiones y tenía dos cosas muy claras la primera era que no quería tener vocación a la vida religiosa y la segunda es que no me gustaban los ancianos porque me producían tristeza en una actividad de mi instituto nos invitaron a visitar a unos ancianos de una residencia y yo les dije a mis compañeras no contéis más conmigo porque el señor no me llama por ese camino bueno pues a pesar de tenerlo todo en la vida es verdad que sentía un vacío interior grande y estaba completamente convencida de que yo nunca iba a ser feliz en la vida porque todo me producía insatisfacción así necesitaba hacer un muerto en un sitio recogido y mis padres y yo pedimos permiso para que me aceptaran en uno de los retiros que periódicamente hacía esta comunidad así que el día señalado yo llegué con todo lo que era mi querido mundo y sintiéndome muy extraña en este ambiente el segundo día de retiro estuve hablando con la madre Luisa y un poco hechizada encantada por su dulce mirada le conté esa desazón interior que sentía ella me escuchó con mucho interés me hizo algunas preguntas muy concretas a las que yo respondí sin titubeos y entonces me dice tú tienes vocación a la vida religiosa y tienes que preguntarle al señor que dónde cómo y cuándo si me hubieran echado un jarro de agua fría por encima creo que no hubiera hecho tanto efecto y de verdad os aseguro que no me enfadé porque era la madre la que me lo decía y yo ya entonces intuía que ella era una santa a partir de este momento empecé a sentir una revolución interior que me afectó hasta físicamente no podía comer no podía dormir el señor me hacía ver que esa era su voluntad todo lo que veía en la casa me gustaba y además yo veía con toda claridad que era el sitio para el que el señor me había creado después de esta experiencia quedé totalmente transformada ya no pertenecía al mundo anterior mi pasado había terminado y para mí empezaba una nueva vida volví a mi casa y mis padres se quedaron atónitos ante la nueva situación pero lo asumieron y enseguida pude ingresar en esta comunidad como religiosa a partir de ese momento mi vida se convirtió en fantástica las cosas más difíciles y duras se me hacían fáciles y llevaderas y sentía un verdadero entusiasmo pero lo mejor de todo es que la madre empezó a trabajar mi alma y yo empecé a cambiar sin darme cuenta me refiero a esos defectos de carácter que son difíciles de corregir como era mi excesiva timidez y que nunca había podido superar y que enseguida fui superándolo sin darme cuenta la madre sacaba de mí todo lo mejor y de día en día me hacía superarme encontré la felicidad y el entusiasmo por la vida de la manera que menos me imaginaba mi vida era una auténtica sorpresa yo veía como llegaban a esta casa ancianas asustadas que lo habían perdido todo en algunos casos incluso la familia la esperanza enfermas y como la madre nos iba marcando las pautas para que ellas se sintieran no digo queridas sino necesarias en medio de su indigencia yo he visto como se paraba el tiempo para la madre cuando estaba con las ancianas y no digo el tiempo sino el mundo para eso en esos momentos solo existían para ellas las ancianas era en definitiva ver como recobraban la esperanza la ilusión y sobre todo la paz del alma recuerdo el caso de una ancianita de Huelva que vivía con la sobrina era la única familia que tenía y entonces un día pasando las dos cruzando un paso de cebra las atropelló un coche la sobrina murió de momento y a la ancianita la llevaron primero al hospital y directamente la trajeron aquí a casa ella no supo que la sobrina había muerto y a nosotras nos prohibieron que se lo dijéramos entonces esta señora no entendía qué es lo que había pasado y decía muchas veces ¿por qué mi sobrina me hace esto? ¿por qué me hace esto? entonces cayó en una profunda postración y se negó a vivir no quería comer le salieron unas úlceras profundas y el médico pensó que se moría recuerdo que teníamos que ofrecerle la comida en horas que no eran de comida lo que quería comer y como quería comerlo y cuando ella vio se sintió querida y protegida poco a poco empezó a salir de su abatimiento y se recuperó se curó yo me acuerdo que ya cuando estaba bien era muy frágil y comía muy poquito y le decía todos los días a la hermana Maripilli que era la que le repartía la comida a mediodía le decía hermanita no tengo ganas de comer pero por usted voy a comer voy a hacer un esfuerzo sobrehumano esto del esfuerzo sobrehumano se quedó famoso en casa ahora cuando alguien no tiene ganas de comer dice voy a hacer un esfuerzo sobrehumano y comía y bueno al poco tiempo al poco tiempo no, perdón al cabo de los años aparece el marido de la sobrina con sus hijos ya muy mayores un niño y una niña eran muy lindos para llevársela y ella les decía yo de aquí no me muevo ellas son mis padres mi madre y mis hermanos y de aquí no me mueve ni la guardia total la pobre se defendió como pudo le costó mucho pero al final los convenció y ya está al cabo de los años pues ella murió con mucha paz la muerte de la madre fue muy dura para nosotras pero en aquellos momentos tenía tres apoyos el primero la presencia real de Jesús sacramentado en nuestra casa viviendo con nosotras yo siempre le digo que me falte todo en la vida pero que no me faltes tú el segundo las ancianas que consuelo tan grande el poder seguirlas cuidando y el tercero era la ilusión de transmitir al mundo todas las cosas que habíamos visto en la madre y este era el problema porque la madre murió desconocida y nosotros no podíamos darla a conocer por nuestro trabajo no podíamos darla a conocer no era compatible recuerdo que un día estábamos en el hospital de Río Tinto con una ancianita que le habían intervenido una mano y nos llama Celia mira que me he encontrado con una amiga de mi hija Clara que es especialista en hacer páginas web y me ha dicho que está de baja que dentro de tres días se incorpora pero que en estos tres días hace la vuestra y este fue el detonante el principio de una actividad imparable donde no ha habido programas no ha habido metas sino que las cosas se han ido sucediendo y Celia lo ha ido aprovechando todo es incansable nunca se desanima la verdad es que está también como muy protegida ¿no? con personas de mucho prestigio como son el padre Javier Igea y don Pablo Cervera y estos queridos padres la han lanzado constantemente ellos la han puesto en camino y la van haciendo actuar con seguridad quería darle las gracias también por todo esto a ella porque para nosotras ha sido un verdadero consuelo fruto de toda esta actividad que ha mantenido ha sido el libro este que presentamos que como ya hemos dicho está escrito con completo rigor histórico y que tengo que admitir la extrema delicadeza que ha mantenido Celia enseñándonos todos los capítulos según los iba acabando y no dándolos por bueno hasta que nosotras no estábamos de acuerdo con todo se ha adaptado a nuestros tiempos sin agobiarnos sin sin darnos prisa ha sido un verdadero consuelo por todo esto en nombre de nuestra superiora y de todas nosotras quiero transmitirle nuestro cariño y gratitud y también a su marido por haber permitido que nos dedicara tantas horas y por sus sabios consejos que nunca nos han faltado quiero dar agradecer también a su hermana Cristina y a nuestro Juan C. Judo el trabajo que han hecho con las fotografías y también aprovechar este momento para hacer una mención especial sobre Alberto Anaya un joven compositor de este pueblo que le ha puesto música a una de las poesías de la madre al niño Jesús que a modo de villancico se va a estrenar dentro de unos días en el Auditorio Nacional de Madrid interpretado por una soprano de la JMJ entonces a él y a sus padres queremos mandarle un fuerte abrazo y a vosotros deciros que os estamos muy agradecidas por vuestro cariño por vuestro apoyo por vuestra presencia y que a todos os pongo bajo la protección de la Santísima Virgen la Madre de las Misericordias para que ella sea nuestro camino hacia su Hijo Jesucristo gracias bueno ya simplemente deciros que este libro ya se ha presentado en el Obispado como la biografía oficial documentada para el inicio de la causa de beatificación si es que la Iglesia lo considera así oportuno estamos sometidas a su juicio por supuesto como no podía ser de otra manera y también junto con el libro hemos depositado pues un dossier con muchos testimonios y favores que ha producido la madre desde entonces que hace como un mes pues no han dejado de llover favores el último dos favores desde Houston o sea que esto como decía un padre Higia dice es que tu tía es un chollo me dijo literalmente es un chollo pues así lo digo para que os encomendéis a ella y para que también las personas que la han conocido y todavía no han escrito su testimonio y sientan que tengan algo que decir a este respecto pues por favor es de gran ayuda que escribáis vuestro testimonio también nos ha sucedido que casualmente llamamos a alguien oye pues es que a mí la madre me ha hecho un favor oye no me lo dices bueno no sé si alguien y conocemos que ha sucedido también que se lo dice a la hermana inmaculada si alguien la madre le ha hecho algún favor pues que nos lo comunique porque es que todo esto hay que hay que escribirlo y hay que presentarlo en el obispado y ya por último deciros que bueno están los libros a la venta después de la de la misa los podéis adquirir por el precio de 20 euros todo esto va para la causa los beneficios de la venta del libro para la causa y también deciros que estamos haciendo unos boletines pues para divulgar pues un poco de todo testimonios favores las poesías un poco de la biografía de la madre estos boletines los podéis coger gratuitamente de fuera pero también quien desee que se le manden por email no tiene más que inscribirse en una hojita que tenemos ahí al final porque además todo esto pues tiene también un valor de cara al obispado que simplemente que vea las personas que están interesadas en el seguimiento de la causa y de esta manera pues por los emails los podemos mandar los boletines y todas las noticias que vayan saliendo con respecto a la madre muchísimas gracias aplausos 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 aplausos